Hola, buenas. Aquí estamos en otro capítulo de Devil Widen. Y ya hemos hecho lo que es el recorrido de la mansión con las habitaciones. Se ha abierto la puerta de ahí del centro y es hacia donde hay que ir. Así que vamos hacia allí. Mira, vamos a cargarnos a este, a ver... ¡Hombre! Bueno, lo dicho, vamos por la puerta del centro y a ver qué pasa ahora. ¿Qué ha pasado? Bueno, para variar. Vamos a ver... ¡Hombre, no! Ya lo sabía. ¡No! 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 Corte limpio, completamente. No hay cura para lo que te voy a hacer. Tirar de la piel prístina. Pensamientos de la mente. ¡No hay cura para lo que te ves. ¡No hay cura para lo que te ves! ¿Rubik? ¡Coño! Un pochino. Ya. Ya voy, niño. Ya voy. Vamos allá. ¡No! ¡No! ¡Vamos! Ay Dios, ay Dios, vale, 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 joder, es que va esta puta mierda aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ay, seguimos con la paranoia, otra trampa más, ¡Aquí está esto! ¡Venga! Joder, ya se ha cansado otra vez. ¡Cállate, hambre! ¡Coño! Oh, vale, por aquí no me... ¿Y ahora? ¡Qué pinta, joder! ¡Ey! ¿Dónde está la entrada? Me voy a quedar. ¡Está aquí, joder! No se veía. Mira, la hice, pues también. Una puta... ¡Joder! Tengo que saber solo de memoria, porque si no... ¡Corre, corre, corre! ¡Joder! A ver... ¡Hala! ¡Venga! Vaya movida. Fragmento del mapa 17. ¡Vaya movida! ¡Vaya movida! ¡Vaya movida! Estos son los cabrones que plantaron fuego. ¿Por qué me han traído aquí? Advocada del mapa 15. ¡Vaya movida. Estos son los cabrones... ¡Die sequences! Ped musimy, duro, que vídeo no dejar, manque para limpar. Los cabrones llamaron sus… Rebora完 suffirmente que el pan de los colegas. Aquí hay algo, vale, munición, bueno, vamos para adentro. Esto es una especie de granero o algo así, no sé. Laura, ¿dónde estás? Sé que estás aquí. Te oigo respirar. Putos ricachones comprando todas nuestras tierras. Ahora van a ver quién es el dueño en realidad. Ahora van a ver quién es el dueño en realidad. ¿Pero qué? ¡Socorro! ¡Abre la puerta! ¡Rubén! ¡Rubén! ¡Tienes que subir! ¡Mierda! Mejor me largo de aquí. ¡Rubén! 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 Ay, bueno, ¿y ahora qué? Ahora sí hay que disparar Otra vez, otra vez este, oh no, por lo menos lo va a tener que cargar, no sé cómo Otra vez más ¿Qué pasa? Joder, alucinante Joder, por favor, come algo, te estás quedando sin fuerzas Mis hijos, quiero... Beatriz Y eso, de coña voy Pero había otras puertas por otro lado Joder Bueno, vamos al siguiente capítulo, a ver qué sorpresas habrá La verdad es que es increíble la variedad de situaciones Las sorpresas, las trampas, los enemigos Todo es súper variado el juego, la verdad Vale, hay que empezar bajando por aquí Ya no sé qué más sitios pueda haber, la verdad Ya pasamos por hospital, cementerio, catacumbas Iglesia, mansión, no sé qué más ¿A cuántos has matado, Rubén? Rubén, no querría decir Rubik Las disfrazones relevantes Han recogido a lo sembrado Y han contribuido a una buena causa Al ampliado mi investigación Esto no era una simple investigación Los periódicos dicen que esa gente sufrió mucho Las trampas Esas alimañas, esos microbios Son míos y hago lo que quiero Pero tiene razón No era una simple investigación Estoy cerca de perfeccionarlo Esto es abominable Es mi voluntad Esto que es un maniquí Me he metido en un traje de tortura Una celda de estas Bueno Pues vamos a ver ¿Qué toca ahora? Munición Nota del sótano de la mansión Me han quitado a mis hijos ¿Es cosa del destino? ¿Ha sido mi hijo? No, mi niño perfecto no ha hecho nada Ha sido el incendio Lo ha arruinado todo Se lo ha llevado todo Los niños no son los mismos Y Ernesto tampoco Me dijo que los estaba cuidando Que estaban a salvo Y ahora dice que han muerto ¿Cómo es posible? Una madre sabría algo así Aún puedo oír la voz de mi niño Su risa Viene del sótano No puede ser Una madre necesita a sus hijos Qué movida O sea que lo tenían aquí escondido Al chaval Joder Vale, empezamos con trampas Muy bien Y esta no se desactiva Por ningún lado Así que hay que pasar por aquí Y eso de ahí Espera, espera, espera ¿Qué ponía? ¿Qué ponía ahí? Ahora sí que se puede desactivar Vale Esto no me gusta Bueno, esto es lo que Claro, lo que iba a activar Seguro que hay otro por ahí Bueno Vamos a ver Una llave Ahí, ahí Rapiña De lo lindo Vale Vamos a ir despacito Con cuidado Mirando a ver si hay algún cable por ahí Vale Acá hay una puerta Y ahí parece que se sigue bajando ¿No? Habrá que ir primero aquí No Mierda Joder, macho Tenía que haber entrado En aquella puerta Coño Mola Muy bien Pues nada A ver qué hay que hacer aquí Vale Vale Mierda Mejor me cubro Ay, sí Coño Hostia Qué puntazo Cago en la leche No habrá que hacer aquí Bueno Vamos a ver Esa especie Esa especie de gotas Ahí flotando ¿Dónde hay otro? No hay más aquí A simple vista no hay Pero claro que hay Vamos a ver si es así Ah, mierda Ah, vale, vale, vale Pues ya está Hay que alejarse de estas carayadas Aquí hay otro de estos Joder ¿Cómo de esta mierda? Bueno Si fallo me matan Eso seguro ya Uff Desactivar esto Ya que estamos Ahora aquí Hay que alejarse Y hay que Enemigos Ay, 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 ay Venga, déjame entrar por aquí Vale ¿Qué mierda pasó? ¿Qué mierda pasó? A ver lo que pasa aquí No entiendo ¿Dónde estaba? Ah, era ahí arriba Tío Pero iba a agachar Un poco ¿Qué cojones me está disparando? Me está viendo aquí No sé dónde está Debe estar ahí arriba No, no lo veo No lo veo Cabrón Pero no los veo Bueno, vamos para allá Bueno Ah, vamos al piso de arriba Seguro que aquí lo veo Venga, que me vienen Venga, venga Que me vienen Es este Que me está disparando Qué malo ¿Por qué no lo quemo? No tengo Hostia, no tengo Joder, esto no Todos los cojones Hombre Pero aún no han muerto Venga, hombre Joder No lo tengo ni una cerilla Tengo ni una cerilla Increíble Buf Cualquiera se arriesga Desactivar esto Vale Batería Batería portátil grande Que puede usarse Para activar Equipos eléctricos En caso de emergencia No sé para dónde será Este que le dan por culo Paso Lo sabía Lo sabía Que iba a haber otro ahí Es que lo sabía Venga La última Y me va a dar Y me va a dar Tío Joder Cago en la leche Tío Y son dos No te lo pierdas ¿Qué tal? Se levanta primero Lo sabía ¿Qué tal? ¿Cómo me va a dar ahí El mono este? Mono, me cago en la puta, tío Bueno, ahora sí que habrá que seguir Habrá que bajar y ir por abajo Vamos entonces Hay más por aquí Mierda Esto es una mierda Joder, aún nos ha muerto Qué mierda Lleno, lleno Cambio de carga Bueno, vamos a grabar por aquí Supongo Hay que saltar ahí Vamos a ver Bájate, coño Bueno, vale, cojonudo Lo voy a cargar La siguiente me lo cago Pero bueno, tío Va, 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 va Vuelta a empezar Vuelta a empezar Para algunas cosas es lento Pero para otras, vamos Se levantó antes de lo que quería El fulano Se levantó antes de lo que quería El monigoteste de mierda Es desde aquí Bueno, menos mal A ver Aquí era para coger esto Qué joderse, tío Mira, casi mejor Porque así aún tengo aquí Esto Mucho mejor haber empezado Desde el punto este Coño Mierda, joder Ay, Dios Bueno Qué movida Que el tío agachado no dispara ni nada Voy a probar una cosa Mamá, mira Ahora lo enganchó Pero de puta madre Uf Pues ahora no tengo el hacha Este había un hacha por aquí Ahora no lo tengo Ven, ven Tú ven Cabrón Joder Hay que joderse con el pesado este, tío No ha muerto No ha muerto No te levantes Por Dios Vale Más enemigos Cuánto enemigo no tengo De escopeta no tengo nada Vea aquí Vaya, por Dios Joder, pero no vengan tantos Por Dios Entra, entra Entra, entra No me disparas Oh, está ahí el de la pistola Me cago en la puta Cúbrete, coño Cúbrete No ha saltado ahí Bueno, ya debe estar Tres balas De pistola también Joder, que escaso Hoy siempre, coño Aquí debe ser Qué pesado La salida Al fin A ver, a ver si doy llegado A la salida Es un copeta Menos mal A ver cómo ando aquí De piezas Crear virote Poco Explosivo máximo Máximo Inmovilizador Por ahora no voy a hacer nada Joder, no puede ser, tío No puede ser Qué perro es el puto juego, tío Al fondo hay algo, claro No, no, no hay nada Bueno Joder, qué tétrico, Dios Qué tétrico Cerrada también Bueno Y esto Vamos a seguir bajando Pedazo de sótano Que tenían estos aquí Qué coño es esto Apaga la luz Anda, apaga la luz Que A ver, coño ¿Y ahora qué? A ver A ver Habrá un jefe aquí O no Vamos a ver Hay algo ahí Cuando da mucha munición Es por algo Vale, esto está apagado No sirve para nada Por ahora Ya volvemos a estar Con mierdas Joder, trampas por todos lados Joder, me tuvo que tocar a mí las pelotas Tío Y se levanta Y se levanta Y se levanta No No, no, no Así no Vamos a ver Voy a lanzar Ay, Dios Bueno El punto de control estaba aquí O sea que ¿Y esto? ¿Y esto? Vale Que me engancha igual Nada, macho No hay manera Joder Me cago en la puta Hombre Fuera de ahí No muere Mierda Estoy desquiciando Cajones Mira De unos tantos ahí Esto hay que Hay que hacerlo Otro modo Tengo munición Y nada Paso de ti Paso de ti Macho Es verdad, tío Que tardan en morir Los mierdas estos Ya no tengo nada más Tampoco eran tantos La verdad Pero Ay, Dios Pero otro más Vale Anda, por Dios Tocan sinos Tío Joder Bueno, venga Algo más Bá, 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 bá Bueno, vamos a seguir desde aquí A ver Ha estado bastante munición Pero bueno ¿Se puede recuperar? Vale Menos mal Vale Vamos a ver si hay algo de munición Vamos a ver si hay algo de munición por aquí Anda Una I3 Otra batería Otra batería Vale Vale Vamos a ver si hay algo de munición por aquí A ver qué hay aquí dentro Coño, pero esto se está poniendo como arrojecido Esto Es que no tengo nada de estas armas, tío No se ve nada Y esto Oh, Dios Es que aquí no se ve nada Ni con linterna Ni hostias Y aquí hay algo también ¿Dónde estoy? Joder ¿Por qué poco, eh? ¿Por qué poco? Aquí está el burato para meter la batería O vamos a verla El camino de vuelta Hay enemigos Hay enemigos Pero ¿por qué? ¿Por qué me acerro? ¿Por qué ha caído eso, tío? Son ganas de joder, eh Son ganas de joder Claro Está moviendo todo el rato Con unos pesados de mierda No hay manera, tío Arde, coño Arde Me cago en la puta Cero Cero, cero, cero ¿Qué cojones ha pasado ahora? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Ay, Dios ¿Cómo me libro de esto? ¿Cómo me libro de esto? Vámonos 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 Corre, corre, corre Dale, dale Pero ¿qué puta mierda es esto? Vale Tenía que haberle dado antes Son todos muertos Ah, los ha separado Estos Un poco jodida la situación Ah, vale Es para salir de aquí Vamos Levántate Joder, teneño Puta madre Oh, Dios Paso de gastar Ahí hay algo para rapiñar No hay nada Y eso Eso no me pilló de milagro Joder Increíble Espérate que aún hay más trampas seguro No te digo No te Métete Joder No vuelve Bueno, vamos A ver Estoy medio muerto Ya Joder ¿Y esto? Ay, qué joder Ay, qué joder Pues me da la sensación de que me vienen por detrás Esto no se abrirá, ¿no? ¿Qué sitio es este? Joder Fragmento del mapa 19 ¿Qué es de coña esto? Joder, tío Qué parte más agobiante Joder, aún hay más Pero viene ahí El tonto este Ah, no Sí, espera Planta de fuego Joder Claro que está Claro que está No te dije yo que estaba este también Déjame pillar la munición Que no damos Hay dos Pero como hay dos Bueno, bueno, bueno Pero qué sitio es este Joder ¿Y ahora hacia dónde? Con la meta que cargar a esto Lo llevo claro Dios, no Tengo que abrir esto No Cualquiera se para con esa mierda Estoy el poder otra vez Bueno, voy a tener que matarlos Si no me matan ellos antes A mí, claro A ver Vamos a ver Vamos a usar esto Puta mierda Hambre Vale Joder, aún se ha muerto Aún no se han muerto Tío Aún no se han muerto Joder Me está enganchando cada segundo Esto es una puta mierda Tío A ver Esta mierda Venga, voy a Ahora uno se ha caído Ya, uno cayó Uno cayó Ahora voy a gastar el botón ¿Quién? Justo va y me matan Esto es increíble Dios Esto es increíble Joder Es increíble Tío Justo lo voy a usar Y me mata el furano Tío No mal que me dejaron Ahí al lado Bueno Vamos a ver No lo voy a matar A este Venga aquí Venga Joder 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 Lo ideal sería que estuvieran juntos Para hacerle Daño a los dos Oh No, no, no No Joder Ya me van a matar Me cago en la puta Ahora, ahora, ahora De ahí no salís Cabrones De ahí no salís Pero muérete ya Joder Aquí están Han muerto los dos ya Joder Ay, Dios Bueno, no eran tan duros Parecían más duros De lo que eran al final Dios Pero qué tensión Joder Increíble Estos no se levantarán ahora Vamos a quemarlos No vaya a ser Bueno, a ver qué hay que hacer aquí ahora Por aquí desde luego que no Abri esta puerta He olvidado Bueno No 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 No, 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 no. ¿Esto sube y baja o se queda arriba? Una cosa importante. Es a ver. Parece que no baja. Parece que no baja, bueno. Dios, qué estrés. ¿Ya estoy? Ya estoy. Sótano de los horrores. Claro. No. 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 ¡Ugh! ¡Qué inventación más chula! ¡Joder! ¡Tocatelo! En la oscuridad, con el único consuelo de los fantasmas internos que me persiguen, casi me abandono a mí mismo. Pero entonces la vi, aunque en el fondo sé que solo era una aparición. Me repondré y recuperaré lo que me quitaron. Voy a recuperar a mi querida hermana, Laura. Bueno, vamos a guardar y continuamos en el siguiente vídeo. Este capítulo está siendo muy tenso. Diario de Sebastián Castellanos, 27 de febrero de 2012. He visto morir a mis amigos y compañeros. Forma parte de mi trabajo, pero nunca es fácil. Sin embargo, no hay nada que pueda compararse con perder a tu propia hija. Ojalá pudiera morir un millón de veces para evitar su muerte. Pero es imposible. Me sentí tan impotente cuando su pequeño ataúd empezó a descender. El dolor es insoportable. Sé que no debería hacerlo, pero beber es lo único que me ha ayudado a dormir durante las últimas semanas. Estoy preocupado por Mira. Todo esto es muy duro para ella, y no lo lleva nada bien. Quiere estar sola y pasa la noche entera levantada. Dice que trabaja para mantener la mente apartada de la tragedia, pero parece estar cerrándose al mundo. Sé que le suele pasar a las parejas que pierden un hijo, y espero que seamos lo bastante fuertes para evitarlo. Bueno, vamos a guardar. ¿Se le ha olvidado algo? ¿Dónde está? Ah. Bueno, antes vamos a mejorar esto. Mejorar un poco las armas. A ver lo que hace, lo que metemos aquí. A ver, a ver. Caos explosivos aumenta daño, afecta a los enemigos según radio. Esto estaría bien. Estaría bien, sí. Entencia de la explosión. Voy a mejorar esto. Es una pasta, pero bueno. No sé si seguir mejorando esto o no. Venga, un toque más. Esto da igual, porque le das en la cabeza y ya mueren. Capacidad de armar el cargador, sí. Bueno, venga. Esto mismo. Ya está. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego. Chao, chao. Arqueja.